La segunda temporada del reality show de famosos que terminó hace poco dio mucho de qué hablar por todas las polémicas que protagonizaron los participantes, pero algo que también llamó la atención fue la interacción entre Karime y Gala Montes. Después de que las famosas se hicieran muy amigas, poco después se dieron un beso y a partir de ese momento en ciertas ocasiones se besaban, lo que llevó a los fans del show a mencionar que entre ellas había algo más que una amistad. Tras esto en redes sociales a la pareja la apodaron como Karime y aunque en las últimas semanas se han mandado flores, en las entrevistas con Jordi Rosado, Karime contó que sí siente algo más por Gala Montes. En la plática Karime señaló que no hubiera tenido intimidad con Gala Montes en el reality show, pero mencionó que sí hay una química entre ellas pero solamente de amistad, mencionó que entre ellas hay cariño y atracción pero solamente se ven como amigas. A pesar de decir que ella y Gala Montes son amigas, Karime admitió que le daría miedo que algo más entre ellas se diera porque no quiere perder la amistad de la actriz. Finalmente Karime nos cerró la posibilidad de que en un futuro surgiera un romance. ¡Gracias!